La casa sugiere algo muy especial. La calle tiene muchas cosas que decir. Y usted, solo tiene un lugar donde descubrirlas. Estas aguas negras del río Chulister se juntan también con las contaminadas aguas del río Sacramento. Lo más grave... En cadena con cadena. Por supuesto, con el estilo único de Oscar Cadena. De lunes a viernes a las 8 de la noche. En su casa, su canal. Gracias.